y Movistar Deportes, siempre contigo, vamos Perú, Coca-Cola, siente el sabor, totus preciazos todos los días, disfruta la programación exclusiva de Movistar, presentaron el partido amistoso, Perú vs Croacia, con el auspicio de BBVA Continental, el banco de la selección, la Curacao, las mejores marcas a los mejores precios, Cemento Sol, el cemento con más tuntún, Gloria, orgulloso patrocinador de la selección, Cristal, une al barrio para alentar a la selección, Universidad Alas Peruanas, la universidad para todos.